Lunes 22 de mayo. Han pasado 52 días desde que el Tribunal Supremo de Justicia selló el golpe de Estado que por muchos años y en forma continuada ha venido dando contra Venezuela esto que se dio a llamar revolución. En esta fecha supimos de más heridos, un número indeterminado de detenciones arbitrarias, acciones vandálicas contra los derechos humanos perpetradas por uniformados como guardias nacionales y más muertes, más muertes, más muertes. Con los decesos de Jormann Pervecía y John Alberto Quintero en Barinas, más el asesinato de Alejandro Terán en Valera el sábado en la noche, creemos que ahora el número de asesinatos es 51. Y decimos que creemos, puesto que aún desconocemos el saldo total en Altos Mirandinos, en Carabobo, en Bolívar, donde está por confirmarse la suerte de gente que ha resultado herida durante las últimas horas. La semana pasada fue de brutal y letal agresión contra el Táchira. Y esta semana llegarán al Ministerio Público las pruebas de que detrás de esas muertes no está la oposición, tirada a la calle irreductiblemente hasta conquistar la libertad. Las amenazas y tergiversaciones del gobernador, del jefe militar del Estado, del ministro Reverol y de los payasos mediáticos de Venezolana de Televisión quedarán en ridículo al saberse cómo detrás de esas balas, de esas esferas metálicas, detrás de esas muertes, muestra sus fauces una dictadura que asesina. Y decimos, además, que lo de asesinar no se refiere solamente a los crímenes cometidos en estos últimos 52 días. Justo es recordar que el pueblo está en la calle porque la dictadura ya nos venía matando de hambre, de enfermedades, de ataques de lampa, consentida por las condiciones que le ha dado este gobierno, de trato indigno. Siguen adelante las instrucciones de expedientes, entre otros, por el delito de exterminio contra un gobierno que niega posibilidades de vida a sus gobernados. Ahora veamos este detalle. El domingo, este domingo que acaba de pasar, usurpando identidades y logotipos de organizaciones de la unidad democrática, los únicos sitios que nos quedan para medioinformarnos, es decir, las redes sociales, fueron invadidas de convocatorias falsas. La unidad llamó a movilizaciones por la salud y la vida este lunes, pero la campañita llamó a trancones, a paros, y a cuanta cosa parecida se le ocurrió. En varias ciudades sucedieron cosas extrañas, muy extrañas, como los vehículos de transporte público rojitos atravesados en Miranda y en Caracas. También en Carabobo, también en Miranda, como los autobuses quemados en Bolívar, como las barricadas madrugadoras de los altos mirandinos, y paren ustedes de contar. Como las cosas por sabidas se callan y por calladas se olvidan, aquí no cometemos ese pecado y recordamos. Capriles, bien dateado sobre el asunto militar en estos días, además advertía que el gobierno preparaba preparaba subir al plan Zamora 2 y esto sucedió. Pero también habló de que el plan Zamora 3 comprendería que se resolvería declarar en Venezuela una suerte de guerra, insurrección abierta, guerra civil, y eso es lo que ha parecido suceder hoy, por lo menos en Barinas, por lo menos en Miranda, por lo menos en Carabobo. Y miren, qué macabra casualidad que reportemos en esta fecha más asesinados alcanzados por proyectiles. Y vemos fotos y videos de francotiradores. Francotiradores que bien podrían ser de los que hablaban generales como necesarios para matar y atemorizar al pueblo para que regresara a casa. Hoy, en el SIEP, que es una dependencia de PDVSA, en Baruta, Estado Miranda, se exhibió el francotirador. ¿Cuántos como él en todo el país para justificar el plan Zamora 3? Los momentos ciertamente parecen de guerra civil y lo que no parece, sino que cada vez está más clarito, es que quien simula esa guerra y la propicia es la propia dictadura. Por eso, no caer en la trampa es la obligación de quienes nos declaramos en protesta cívica hasta lograr nuestros objetivos. elecciones generales con un nuevo y transparente Consejo Nacional Electoral, liberación de todos nuestros presos políticos, la ayuda humanitaria de medicinas y de alimentos y el respeto a la Asamblea Nacional del Cambio en Venezuela. Los diablos rojos que juegan con candela, que se quemen ellos solitos, que el mundo ya les conoce sus maniobras. Nosotros también, así es.